A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí me voy a detener. Quiero decirles, hermanos, hermanas, ya van varios días que el Señor me ha estado preparando, entregando material, del cual yo voy a hacer partícipe al pueblo, primeramente a los que se están entregando en estos momentos acá en California, para que Dios nos prepare como sus siervos y hagamos un trabajo efectivo, como para después compartírselo a los hermanos de la congregación. Entonces, he estado preparando este material, recibiéndolo de parte de Dios. Y vamos a estar empezando a usar este material en estos temas que les estoy dando. Más que todo con el propósito de que ustedes, hermanos, hermanas, a los que les he enviado este material por Facebook. Porque hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, las cuales recibieron ya este material a través de Facebook. Así es que, como ya recibieron este material, es decir, recibieron parte de estos estudios, voy a empezar con estos estudios y me voy a ir paso a paso para que ustedes, hermanos, que ya son muchos los hermanos y hermanas que han recibido este material, se den una idea, como es que vamos a utilizarlo. Porque yo se los envío a ustedes para que se edifiquen espiritualmente, para que tengan material, para que tengan que darles a otros también. Pero necesitamos que, o necesita usted entenderlo de la misma manera que yo lo entiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a poner atención aquí. Y le quiero leer desde un principio, en lo que les envié a los hermanos. Porque a los hermanos les envié ya este estudio. Gloria a Dios. Ahí estamos bien. Hermanos, prepárense, porque vamos a ir paso a paso. Si es que ya todos los hermanos que les envíe este material, lo tienen a la mano a los que se los envié por Facebook. Entonces, vayamos paso a paso. Voy a ir tocando este material que yo les envié. Porque temo que muchos hermanos pueden leerlo, pero pueden no captar el mensaje de la manera como Dios me lo entrega a mí. Y eso es muy importante. Que usted entienda de qué manera Dios me lo entrega y cuál es el propósito divino. Gloria a Dios. Bueno, leímos entonces, Y quiero comenzar con lo que yo les digo en ese estudio a todos aquellos hermanos que lo recibieron. Hago una pregunta al comenzar con este estudio. Ya muy pronto lo van a recibir todos los que lo quieran. Hago una pregunta en este estudio y les digo ¿Estamos plenamente seguros que hemos creído o que estamos enseñando lo correcto en cuanto a las cosas de Dios? Oiga bien lo que le digo. ¿Estamos plenamente seguros que hemos creído o que estamos enseñando lo correcto en cuanto a las cosas de Dios? Esto quiere decir que usted, mi hermano usted, mi hermana debe estar plenamente seguro en lo que usted ha recibido como palabra de Dios. Si usted ha recibido algo y eso no es exactamente lo que debe venir de parte de Dios usted se puede encontrar en un gran peligro. Porque si no es buena calidad el producto que recibimos no nos va a servir de mucho. Por eso es que en ocasiones en cuanto a vehículos en cuanto a motores en cuanto a todas esas cosas si no es la marca original entonces hermanos el vehículo no es igual no tiene la misma resistencia no tiene la misma capacidad en fin se necesita lo original de manera que nosotros hermanos hermanas si no tenemos el evangelio original lo que verdaderamente es el evangelio de Cristo podemos tener muchos problemas podemos no estar firmes en el camino de Dios podemos ser muy sensibles a los ataques del enemigo podemos ser muy vulnerables y podemos fácilmente desanimarnos en el camino podemos no tener esa efectividad nada al hablarles a los demás de Cristo porque no tenemos lo original gloria a Dios así es que necesitamos estar seguros estar en lo correcto así es que mi hermano mi hermana una vez más hice esta pregunta en esos estudios y la pregunta es estamos plenamente seguros completamente seguros en lo que hemos creído eso es para los que hemos creído en Cristo para nuestra fe en Cristo para el comienzo de nuestra vida cristiana de nuestra vida espiritual por el otro lado aquellos que sentimos que Dios nos ha llamado para dar el mensaje para predicar el mensaje para anunciar las nuevas de salvación para estar al frente de una congregación para ser líder en el cristianismo estamos plenamente seguros de que lo que estamos enseñando es lo original está basado realmente en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y lo que predicaron los apóstoles ahora porque es que le estoy haciendo esta pregunta porque lamentablemente podemos haber miles y aún millones de cristianos que no nos hemos puesto a pensar en aquello que simplemente hemos recibido un mensaje que hemos creído que es de parte de Dios que lo hemos recibido y que a poco hasta lo estamos defendiendo como si fuera algo original y no lo es si usted se fija le voy a poner un ejemplo en estos días en estos días se están aplicando las vacunas para el COVID-19 y hay mucha gente que está buscando ver cuál es la mejor vacuna o la que tiene más prestigio la que tiene más fama la que viene de personas me refiero en este caso a los científicos más reconocidos para poder estar más seguro así es que mi hermano mi hermana escúcheme perdone que estoy acá haciendo algo más que es muy importante discúlpenme hermanos en estos momentos debemos debemos de detenernos si no lo hemos hecho antes y estar seguros estar seguros de que es lo que nosotros hemos recibido como evangelio y por el otro lado y más peligroso aún los que predicamos la palabra de Dios déjeme decirle para la gran mayoría yo diría que un 98% de los que enseñamos la palabra de Dios un 98% de los que enseñamos la palabra de Dios estamos plenamente seguros que estamos enseñando la verdad y yo le aseguro que casi un 98% no está consciente de que aquello sea realmente el evangelio original ahora porque tengo que hacer hincapié en esto porque leo la Biblia porque me desvelo en las madrugadas meditando en el Señor y porque a mí el Señor me ha hablado muy claramente que tenga cuidado y ahora le voy a leer una vez más la escritura con la cual comenzamos y espero que le ponga mucha atención porque seguramente que le va a descubrir cosas tremendas ahí dice así la palabra de Dios Galatas capítulo 1 versículo 6 al 9 y es en la Biblia que la mayoría tiene la reina valera 1960 para comenzar antes de empezar a leer esa porción de la escritura en la parte superior o sea antes de empezar a leer se encuentra una frase que dice no hay otro evangelio me llama la atención eso no hay otro evangelio o sea quien está traduciendo de los originales que es otra lengua a nuestro idioma le parece bien hacer una anotación y decir no hay otro evangelio por qué dice eso porque estamos a punto de leer algo donde el Espíritu Santo no el apóstol Pablo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos revela que hay perturbadores oiga bien perturbadores de los cristianos que hay enseñadores los cuales son tomados son cautivados por un error por el espíritu de error que no es otra cosa que Satanás mismo que de alguna manera trabaja a través de los mismos que creen en Dios y que piensan hacer algo para Dios en este caso podemos ser usted y yo hermano o a una hermana que está enseñando la palabra de Dios y le digo esto para que tengamos cuidado porque la gran mayoría como le digo simplemente lee la biblia toma cualquier cosa y empieza a hablarle a la gente y le dice que eso es lo que Dios enseña cuidado pero porque cuidado hermano Rodríguez cuál es el peligro hermano Rodríguez lealo Galatas capítulo 1 versículo 6 al 9 estoy maravillado note esto Pablo dice estoy maravillado que quiere decir eso se quedó asombrado el apóstol Pablo se quedó anonadado se quedó como dicen en mi tierra de Azeis porque hermano Rodríguez porque había un lugar una ciudad llamada Galacia a donde el apóstol Pablo llegó y enseñó el evangelio estableció el evangelio metió a la gente en el verdadero evangelio y de pronto de la noche a la mañana ya iban por otro camino y enseñados guiados por personas que decían que era lo original de parte de parte de Dios por eso dice así estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo fíjese estoy maravillado no solamente de que ahora van siguiendo algo diferente sino que al seguir algo diferente ustedes no solo están cambiando de religión se están alejando de Dios porque así dice se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo que es Dios el ir creyendo otra cosa los estaba alejando de Dios piense usted hermano piense hermana que siente que cree que está enseñando la palabra de Dios y que está enseñando lo correcto piense en lo terrible lo peligroso que es que nosotros no enseñemos lo correcto lo real original lo que viene de parte de Dios y salgamos con una pequeñita desviación una pequeñita desviación nuestra lleva a multitudes por el camino equivocado y los va alejando de Dios una vez más estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente ya no era el mismo evangelio ya era un evangelio diferente ya era otro evangelio ya era un evangelio de error mire que tremendo para seguir un evangelio diferente así está la cosa por eso mi hermano mi hermana debemos tener mucho cuidado en lo que hemos creído lo que hemos recibido en cuanto a el evangelio y más todavía debemos estar muy seguros debemos estar muy bien conscientes los que enseñamos la palabra de Dios ¿por qué razón? porque a poco en lugar de estar llevando a personas a la gloria los estamos llevando al infierno así dice la palabra de Dios y si esto sucedió al principio del cristianismo y esto lo revela el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que nadie me salga con esas excusas baratas y que diga no puede ser hermano Rodríguez hoy tenemos tantos institutos no puede ser hermano Rodríguez mire como se ha multiplicado el cristianismo no podemos tener eso en ese tiempo hermanos hermanas eso sucedió en el tiempo cuando el Espíritu Santo más se manifestaba a través de los primeros discípulos del Señor y en un ambiente tan espiritual Satanás logró desviar algunos y gracias a Dios que tenemos aquí al Espíritu Santo que siempre se preocupa por nosotros y a siervos como el apóstol Pablo que como un instrumento en las manos del Señor se dispuso a que nosotros tuviéramos esta preparación dice así en el verso 7 no que haya otro evangelio porque habla y dice estoy asombrado de que tan pronto se hayan ido siguiendo otro evangelio y dice el apóstol Pablo lo aclara y dice no es que haya otro evangelio en otras palabras el dijo se han ido siguiendo otro evangelio y alguien puede decir esa frase tan común bueno todos los caminos llegan a Roma tenga mucho cuidado el apóstol Pablo aclara inmediatamente después que dice se han ido siguiendo otro evangelio aclara y dice no es que haya otro evangelio fíjese bien porque si dice se han ido siguiendo otro evangelio van bien no se preocupen dice no no es que haya otro evangelio no les estoy diciendo que se han ido y van bien porque de todas maneras van cantando van alabando a Dios van escuchando mensajes de buenos predicadores dice no es que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo dice no hay dos ni tres ni cuatro ni cinco evangelios solamente hay un evangelio te das cuenta hermano hermano que me estás escuchando hermano que eres miembro de una congregación que evangelio estás viviendo que evangelio recibiste aquí me voy a detener un poquito me he quedado sorprendido en estos días de que hombres que comenzaron en el tiempo que yo comencé acá en California hombres que fueron usados de una manera muy especial por el Señor y que pudieran haber alcanzado muchas almas simplemente se quedaron porque comenzaron a ver mucha gente que se reunía comenzaron a ver sus iglesias muy fructíferas y ahí se quedaron se estancaron en una iglesia solamente creciendo y recibiendo mucho dinero y teniendo unas fiestas muy bonitas que lástima que no tengan ambición para ir más allá que no tengan ambición ni siquiera para abrir una iglesia en otro pueblo en otra ciudad menos en otro estado mucho menos en otro país que lástima que vergüenza entonces aquí es donde se comienza a torcer el camino y se comienza a anunciar otro evangelio yo conocí a muchos hermanos porque fueron discípulos míos los cuales antes que yo pudieron tener una iglesia y saben que esas iglesias están vacías esas iglesias yo las tenía con servicios todos los días y era un ambiente maravilloso de la gente que venía y se gozaba cuando se quedaron con esas iglesias ahora ya tienen dos o tres servicios y solamente cuando se reúnen más es el domingo imagínese he pasado cuarenta y tres años predicando la palabra se ha quedado una iglesia por aquí otra iglesia por allá otra iglesia por allá y en estos momentos yo estoy sin iglesia buscando cualquier edificio en donde meter un grupo de gente para empezar un avivamiento hermano Rodríguez se está quejando no señor porque así como comencé hace cuarenta y tres años así estoy en este momento y lo único que me preocupa es reunirle la gente porque hace cuarenta y tres años yo sentí como hombre como ser humano comprar una iglesia también y Dios me dijo no compres la iglesia preocúpate por reunirme la gente que yo te doy el lugar así es que no me estoy quejando de que en estos momentos pueda haber esas iglesias que un día las tuve yo y que están vacías y que no tienen nada cuando yo pudiera meter mucha gente todavía ahora no me estoy quejando porque el mismo que trabaja conmigo y que me dio lugares hace cuarenta y tres años me va a dar lugares el lugar que necesite me lo va a entregar pero voy al punto estamos en el verdadero evangelio hemos recibido lo original o estamos con una copia burda una copia opaca una copia que no se puede ver con claridad y los que enseñamos la palabra de Dios este punto es importantísimo hermanos escuchenme bien evangelio es en sí todas las enseñanzas que abarcan el plan de salvación de Dios eso es evangelio para que se dé una idea tenemos que ir con mucho cuidado de no ir haciendo cosas que no sean correctas es decir debemos tener mucho cuidado en que no de pronto nos encontremos poniendo estableciendo enseñando cosas que nosotros creamos que es lo correcto y que de pronto no es hermano rodríguez pero es lo que siempre ha enseñado mi organización que importa lo que ha enseñado tu organización si llega el momento cuando tú descubres que hay ciertas cosas que no estaban correctas hermano rodríguez es lo que a mí me heredaron mis padres así vivíamos antes en la religión popular estamos en lo mismo entonces no hermanos aquí está la palabra de dios además por lo que estoy tocando este punto antes de entrar a la esencia de lo que dios nos quiere dar porque esto no es todo es decir dios no me manda a que le dé este mensaje a usted como para que sienta usted que yo le estoy avergonzando no de ninguna manera todos estamos en la balanza todos estamos en la mira de dios este mensaje es para todos incluyéndome yo todos nosotros que tengamos la oportunidad de revisar de checar lo que nosotros tenemos como base cristiana y que si estamos en un buen fundamento sigamos y que todavía haya más fruto en nosotros que si tenemos que corregir corrijamos antes que sea demasiado tarde hermano rodríguez no será muy dramático usted mire lo que dice acá enseguida en el verso 7 dice no que haya otro evangelio sino que hay algunos que los perturban a ustedes fíjese bien el apóstol pablo les dice a los gálatas ustedes tenían un buen fundamento estaban bien pero llegaron algunos que se hacían pasar por cristianos por creyentes y empezaron a perturbar sus almas empezaron a trabajar en ustedes a poco conscientes a poco inconscientes es decir a poco con el deseo de hacer mal a la obra de Dios o a poco eran religiosos judíos que pensaban que estaban haciendo el bien el asunto es que los estaban perturbando pero dice no solamente los están perturbando a ustedes individualmente personalmente sino que están pervirtiendo el evangelio lo pervierten lo ensucian lo denigran están manchando el evangelio están siendo una vergüenza para el evangelio están dañando el evangelio y dice en el verso 8 galatas 1 8 mas si aún mire que tremendo esta es una declaración tremenda mas si aún nosotros oiga si aún nosotros el apóstol pablo y todos los apóstoles de cristo los doce y todos los demás que aparecieron después porque hubo muchos apóstoles aparte de los doce el apóstol pablo era un apóstol también y de lo mejor y aparte había más pero dice más si aún nosotros refiriéndose a toda la esencia a todo el fundamento del cristianismo como eran los apóstoles mas si aún nosotros es más dijo pablo si un ángel del cielo o una hueste de ángeles del cielo fíjese bien mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema la palabra anatema quiere decir maldito quiere decir abominable aborrecible y dice así en el verso nueve como antes hemos dicho también ahora lo repito y una vez más enfatiza verso nueve después de la primera mitad si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema dice si alguno les predica algo diferente al evangelio de cristo está maldito ay dios háblame señor por eso pablo dijo yo camino en el cristianismo yo predico la palabra y lo hago temblando de miedo delante del señor con mucho temor y temblor le voy a leer rápidamente otras biblias para ver que le parece si le estoy diciendo lo correcto me gusta leer otras biblias como usted puede ver el lenguaje de la biblia reina valera todavía guarda algo del español antiguo pero le voy a leer la biblia que es la biblia dios habla hoy y no se olvide esto es muy importante no lo pase por alto hablo muy directamente con los pastores de la iglesia del cuerpo de cristo la iglesia en el taller de jesús el carpintero muy directamente con ustedes hablo muy directamente con los miembros de la iglesia donde he trabajado yo por 43 años que me estén mirando escuchando en cualquier parte hablo muy directamente con ustedes líderes de nuestro ministerio posiblemente de aquí en adelante rompa relaciones con algunos si es necesario ojalá que no ojalá que todos aprendamos ojalá que todos creamos a la palabra de dios ojalá que todos recibamos la revelación de parte de dios en cuanto a esto ponga mucha atención en la biblia dios habla hoy en gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 dice así para empezar antes de comenzar a leer está una frase que dice extrañeza de pablo fíjese bien le extraño le asombró le asustó dice estoy asombrado hermanos fíjese bien le asombró yo pregunto si el apóstol pablo viniera y nos pusiera a cada pastor con todo y sus congregaciones en un solo pueblo a que actuaran durante toda una semana que actuáramos durante toda una semana y el al pendiente que nos diría más que todo a los líderes que nos diría hermano a poco nos desconocía del cristianismo y si le dijéramos que estábamos dispuestos a corregirnos a poco ni nos deja predicar y nos pone a otro de los que si predican el verdadero evangelio bueno en la biblia dios habla hoy dice así y me gusta citarle varias biblias porque en cada biblia o en cada versión de la biblia hay una frase hay una palabra que que nos ayuda a entender mejor lo que estamos leyendo y dice aquí galatas capítulo 1 versículo 6 al 9 esto es en la biblia dios habla hoy recuerde si usted está leyendo su biblia reina valera es posible que no salgamos de acuerdo porque ahora le estoy leyendo la biblia dios habla hoy así es que mejor escúchela y dese cuenta que ahí vamos a encontrar algunas palabras o algunas frases más directas más bonitas o que al menos alguien de nosotros las ve de una manera muy especial dice el apóstol Pablo estoy muy sorprendido que tremendo muy sorprendido estoy muy estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de dios el va directo aquí al menos el traductor de la biblia dios habla hoy está haciendo algo más directo y dice así estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de dios directamente aquellos hermanos era la iglesia cristiana en galacia era la iglesia que el apóstol Pablo había fundado era la iglesia que conocía la palabra de dios de una manera especial pero a ellos les escribe el apóstol Pablo y les dice estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de dios estaba asombrado estaba sorprendido que los cristianos de aquella iglesia comenzando por sus líderes se habían alejado de dios y dice tan pronto o sea no le aguantaron nada al diablo rápido los derribó rápido se los llevó como se está llevando a muchos grupos en este tiempo se los está llevando por muchas cosas para que enumerar porque me voy por otro lado estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de dios y dice el dios que los llamó mostrando en cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio que tremendo les dice hay dos cosas que han pasado en ustedes y ni cuenta se han dado se alejaron de dios subiéndose a un autobús que no iba para el destino correcto esto se los dejo a su criterio hermano guatemalteco que vas ahí en áreas de Guatemala a la ciudad capital donde llegan los autobuses que van a las diferentes colonias y orillas de Guatemala esas calles principales donde hacen fila los autobuses unos de color rojo otros de color azul otros de color verde y así en muchos países como mi tierra México pero cada uno de ellos lleva el número de ruta o lleva el nombre de la colonia a donde van y si te subes a otro vehículo a otro autobús te vas a ir a otro lado no a donde tú pensabas ir y dice aquí el apóstol Pablo dice estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio ibas muy bien y de pronto por distraído por distraída te subiste a camión decimos en México te subiste a autobús de pasajeros equivocado y vas a terminar más lejos y cuando uno se desvía de camino cuando menos acuerdas nunca te has perdido cuando vas en un autobús o vas en tu vehículo y de pronto te encuentras en áreas peligrosas ten cuidado hermano dice el verso 7 en realidad no es que haya otro evangelio lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado oiga esto que caiga sobre él la maldición de Dios ay señor no es el apóstol Pablo hermano predicador hermano enseñador y hermanos que van a estar preparándose para que el señor los use abra los ojos y ahorita es tiempo de que no se meta si usted me dijera hermano que me recomienda le digo ni se acerque ni se meta pero hermano si yo quiero pues para que me está preguntando entonces cuando uno siente que quiere que Dios lo use no va más que a ver que es lo que Dios le marca y hacer lo que Dios quiere así decidido a entregarse las manos de Dios y apagar el precio que se tenga que pagar para poder complacer al señor entonces dice el verso 8 pero si alguien les anuncia otro evangelio distinto del que ya les hemos anunciado piensa hermano predicador estarás anunciando el evangelio de Cristo del apóstol Pablo y de los 12 apóstoles como te digo no es solamente decir el evangelio como una enseñanza común evangelio es todo el conjunto de enseñanzas que tienen que ver con el plan de salvación esta seria la cosa el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo que más bien diríamos el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice pon atención si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ya se les ha anunciado que caiga sobre él la maldición de Dios hermanos que estamos enseñando esto no es un juego esto es en serio y si en este momento a nadie le sucede nada déjeme decirle se va a llevar una tremenda sorpresa el día que se encuentre delante de Dios si en este momento no tenemos cuidado y pensamos que es un invento de Rafael Rodríguez que quiere asustar a la gente esperes entonces al final y se va a acordar de lo que le estoy diciendo ahora dice así pero si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ya les hemos anunciado oiga esto que caiga sobre él la maldición de Dios es una declaración del Espíritu ya lo dijo el Espíritu que si alguno se va anunciando algo diferente al evangelio de Cristo que le caiga una maldición de parte de Dios la maldición de parte de Dios y dice al final no importa si se trata de mí mismo Pablo dijo así sea yo que de pronto les dije una cosa y ahora ya les digo que es otra cosa no importa si se trata de mí mismo o aún de un ángel venido del cielo verso 9 lo he dicho antes y ahora lo repito si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron que caiga sobre él la maldición de Dios hermanos hermanas este próximo sábado estaré comenzando a reunirme con un grupo de hombres y mujeres los cuales nos estamos entregando en las manos de Dios como instrumentos para que nos prepare para que nos use para que se mueva Dios con toda libertad y con todo su poder en nosotros este próximo sábado voy a estar empezando a reunirme con estos hermanos y voy a comenzar a compartirles lo que es en si oiga bien el poder de el sacrificio o la muerte y la resurrección de Cristo Jesús usted se va a sorprender de todo el arsenal de toda la potencia que tenemos en esos dos acontecimientos la muerte y la resurrección de Cristo Jesús pero también usted se va a sorprender de lo poco que se enfatiza en la muerte y resurrección de Cristo Jesús siendo podríamos decir las dos columnas principales que sostienen el edificio que es el cristianismo se va a sorprender de que muchas veces estamos moviéndonos en sufrimiento en dudas todos confusos cuando tenemos esa tremenda potencia en el sacrificio y la resurrección de Cristo con eso voy a comenzar dándole valor enfatizando en lo que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús usted se va a sorprender de ese tesoro que tenemos y que porque no hay respuesta porque no vemos movimiento nos daremos cuenta que ha sido un tesoro que ha estado sellado por eso es que Dios ha inquietado a muchas personas me he quedado sorprendido aquí en Los Ángeles en estos días que les digo hermanos voy a estar reuniéndome con personas que quieran ponerse en las manos de Dios pero sin poner excusas para empezar les dije no tengo un edificio así es que quiero solamente a los que estén dispuestos a ir a donde el Señor me dé el edificio sin que abra la boca como muchos cristianos que hay veces que de pronto por alguna razón no podemos estar ya en un lugar y tenemos que movernos de iglesia y a veces los hermanos llegan que me hacen sentir mal y me dicen hermano Rodríguez si se va a mover a 10 minutos de aquí ya no voy a poder ir porque es más gasto de gasolina me queda más lejos me da vergüenza escuchar esos testimonios esas palabras de gente que le pesa buscar agradar a su Dios porque no es algo que le damos a Dios es algo que recibimos de Dios pero en fin no me voy a meter por ahí entonces hermanos hermanas en este momento voy a comenzar a prácticamente lustrar fíjese bien lustrar esas armas que están tan gruesas de polvo que están tan olvidadas como son el sacrificio y la resurrección de Cristo se va a sorprender cuanto material tenemos de eso y cuantos testimonios hay en la Biblia de lo que hace el sacrificio y la resurrección de Cristo y cuando nos hayamos metido a fondo en estas enseñanzas usted se dará cuenta que van a brotar los testimonios del poder de Dios sin que nosotros andemos gritando y casi tirando a la gente porque hay muchos predicadores y predicadoras que hermanos claramente se ve que le ponen la mano en la cabeza a la persona no les anuncio un mensaje diferente del que recibieron que Dios lo castigue le leo una Biblia más porque ya estamos para terminar este tema y es la Biblia nueva traducción viviente dice así un solo camino verdadero Gálatas del 1 Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 9 esta Biblia es un poco más directa fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí o lo que traduce esta Biblia acerca de lo que dijo Pablo dice Pablo estoy horrorizado mire que tremendo estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo oiga esto está tremendo dice primeramente estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios luego dice están siguiendo un evangelio diferente que solamente aparenta ser la buena noticia pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo oiga está tremendo me gusta esta versión si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predicara otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado que le caiga maldición de Dios repito lo que ya les he dicho lo que les acabo de decir si alguno predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido que esa persona sea maldita lo dijo dos veces lo repitió dijo el que vaya predicando algo que no va de acuerdo a lo que se estableció originalmente que le caiga la maldición no vayan a amanecer o vayamos a amanecer mañana algunos predicadores leprosos o predicadoras pues que de una vez el Señor vaya haciendo juicio total si andamos mal y vamos a ir al tormento eterno por andar de engañadores pues de una vez que corte que mande a donde tengamos que ir pero si en este momento tenemos tiempo de corregirnos y hacer las cosas mejor a poco hasta va a haber ministerios que van a resplandecer porque los líderes nos pusimos en las manos de Dios si usted ve que algo sucede en estos días acá en California no me importa que usted piense que diga ay mire como andaba de mal Rafael Rodríguez con que pueda decir oiga que bien se ve ahora el movimiento donde anda Rafael Rodríguez porque si de pronto usted piensa que ando mal y en estos días algo sucede y ve que están sucediendo cosas buenas pues también tiene que reconocer que también las cosas buenas se tienen que decir le termino con la Biblia que se llama la palabra el mensaje de Dios para mí así se llama el mensaje de Dios para mí es la última Biblia que les leo y ahí nos despedimos dice sólo hay un mensaje de salvación fíjese nada más allá arriba tiene un letrero con letras negras que dice sólo hay un mensaje de salvación así dice esta Biblia y eso está serio si dice sólo hay un mensaje de salvación y ya vemos miles y miles y miles de organizaciones cristianas cada uno pensando diferente y solamente hay un mensaje de salvación de que serán los otros mensajes pues si ya lo dijo el apóstol Pablo se han alejado de Dios han dejado a Dios se fueron por otro camino dice esta Biblia así Galatas capítulo 1 versículo 6 al 9 no salgo de mi asombro y lo pone con signos de admiración no salgo de mi asombro hay que ver con que rapidez ustedes han desertado de aquel que los llamó mediante la gracia de Cristo y se han pasado a otro mensaje estas dos partes están con signos de admiración para que se enfatice para que se le ponga fuerza aquello no salgo de mi asombro luego con signos de admiración también hay que ver con que rapidez ustedes han desertado de aquel que los llamó mediante la gracia de Cristo y se han pasado a otro mensaje y dice que digo otro lo que pasa es que algunos los desconciertan intentando deformar el mensaje evangélico de Cristo verso 8 pero sea quien sea yo mismo o incluso un ángel venido del cielo el que les anuncie un evangelio diferente del que yo les anuncie caiga sobre él la maldición se lo dije a ustedes en otra ocasión y lo repito ahora si alguien les anuncia un mensaje distinto al que han recibido caiga sobre él la maldición hermanos hermanas ahí me detengo a todos aquellos que les envié este material que ya les envié este estudio yo creo que lo leyeron y pasaron por alto esto me detuve en la pura introducción ahí usted se da cuenta que voy a tener que tomar estos estudios en las reuniones que vamos a estar en estos días y luego vamos a terminar poniéndonos en las manos de Dios para que se glorifique nuestras vidas y que nos tome como tronco sin forma y haga el Señor una escultura preciosa como una roca bruta y que termine una escultura maravillosa hermanos hermanas ahí me voy a detener